hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo que el día de hoy les traemos en esta ocasión les vamos a explicar todo el ecosistema de Sigalt que se conforma de varias herramientas la primera la que están viendo en pantalla es la página web www.sigalt.com y ya que entren a ella van a encontrar estos apartados donde estaremos viendo drones proyectos origami academia multimedia eventos blog y tienda viendo la página principal el home vemos que aquí se muestra en cada pantalla en los análisis espaciales que tenemos el laboratorio y desarrollo de sistemas aéreos tripulados y en nuestro logo principal no damos una explicación de lo que se hace en el laboratorio las plataformas aéreas con las que contamos cómo las desarrollamos qué qué cámaras montamos la cartografía de fondos marinos que ya nos podemos ir ya esta es una página una sub página que tenemos los cursos de SIG y PR que hemos estado dando sobre todo a los estudiantes de la universidad del mar pero ya también están en línea algunos de los contenidos más adelante vamos a ver también aquí algunos algunos este compañeros que han trabajado con nosotros algunas instituciones en las que hemos participado y nuestros canales en los que nos pueden encontrar y donde nos ubicamos que estamos en la universidad del mar campus porto ángel que está porto ángel aquí donde se ubica el laboratorio en otros apartados podemos ver en drones y le picamos en drones vamos a ver los drones con los que cuenta el laboratorio desde el phantom 1 que fue con los que empezamos hasta los más recientes de ala en el inspire y los más recientes que son los submarinos no en los proyectos van a poder ustedes ver todos los proyectos que hemos desarrollado desde el 2010 a la fecha iniciando con la caracterización del paisaje el conteo de tortugas la dinámica costera incendios forestales el monitoreo de especies marinas y el seguimiento y volúmenes y extracción y la fotogrametría submarina en origami es un proyecto reciente que tenemos que se habla sobre la el uso de microscopios de papel para que se esté monitoreando la calidad de agua que tenemos en puerto ángel oaxaca y de ahí se genere ustedes este entran y envían y vamos generando los mapas químicas y identifican al organismo que se ve en el microscopio y se genera una mapa de densidad de organismos en la sección de academia podemos tener acceso a las tesis capítulos de libros y artículos que hemos sacado en la sección multimedia podemos entrar a la parte de divulgación principalmente nos vincula a nuestro canal de youtube a los podcast que tenemos disponibles en spotify o en itunes o en google y a los modelos 3d que ustedes van a poderlos manipular incluso si tienen lentes de realidad virtual van a poder tener esa inmersión en eventos aquí vamos colocando los cursos en línea o las actividades que vamos haciendo para el público por ejemplo aquí está una jornada de biología en la que fuimos invitados y hablamos sobre la experiencia que hemos tenido en los drones los congresos en los que participamos las notas de los periódicos en los que hemos estado en el blog van a poder encontrar diferentes temas sobre fotogrametría así o otro mecánica pueden estar desde noticias hasta como obtener por ejemplo estadísticas espaciales el polígono convexo como se hace mini tutoriales bueno y en la página de tienda están este accesos por ejemplo moralitas para tus hélices de drone gorras etcétera también contamos como han visto en la página de twitter en la que vamos publicando lo que hacemos diariamente o noticias relevantes de drones de nosotros o del mundo de drone y en youtube van a encontrar todos nuestros vídeos aquí pueden encontrar este desde vídeos online en vivo tutoriales aquí pueden entrar en la lista de reproducción van a ver que tenemos cosas en vivo esta que por la contingencia que estamos viviendo en estos días son las clases que damos a ordenamiento ecológico y modelado de nicho los proyectos aquí una sección de los estudiantes nos cuentan que hacen en el laboratorio tutoriales un boxing de equipo especializado actividades cortas que realizamos la sección del noticiero donde damos noticias sobre si y percepción remota y drones asistencia a congresos presentaciones de nuestros propios estudiantes sobre todo de sus temas de tesis tenemos dos seminarios en línea dos temporadas uno que fue de uso de drones y otro que es de la prescripción remota un curso de fotogrametría online totalmente gratuito para quien lo quiere tomar y bueno diferentes opciones también contamos con la parte del instagram donde subimos fotos de proyectos o fotos aéreas que hemos ido tomando con toda nuestra experiencia como pueden ver toda esta parte está ahí si faltaba algo también tenemos nuestra página de facebook en la que pueden encontrarnos ahí subimos la mayor parte de contenido que que realizamos aquí podrán encontrar todo lo que vamos haciendo están los vídeos las pláticas notas que puedan ir que podamos ir generando aquí las pueden encontrar sin ningún problema y acceso rápido ok pues eso es lo que le queremos mostrar en este vídeo ojalá puedan ver todo el ecosistema que tenemos y participar en la herramienta que más les agrade que más usen no olviden de suscribirse al vídeo darle clic a la ventana porque ya estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores el suscriptor número 1000 tendrá un obsequio de nuestro laboratorio por su atención gracias y nos vemos suscríbete al canal